En rueda de prensa llevada a cabo en horas de la mañana de este jueves, la coronel Adriana Gisela Paz Fernández, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer la captura de alias Caremostro o Daniel, de 32 años de edad, quien es señalado de pertenecer al Clan del Golfo y sería uno de los responsables del atentado registrado el pasado sábado en la cancha de fútbol del barrio Ciudadela Pipatón, donde tres personas resultaron heridas. Se ha realizado la captura del sicario del Clan del Golfo en Barranca Bermeja. Estamos hablando de alias Caremostro o Daniel, quien sería el presunto responsable material de los hechos ocurridos en el barrio Ciudadela Pipatón, donde resultaron heridas tres personas con armas de fuego. Recordemos que esto fue el pasado sábado aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Estamos hablando que las unidades de la sesión de investigación criminal hicieron efectiva la orden de captura por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de Neider Montes Solosa, alias Caremostro de Daniel, de 32 años de edad, por el delito de homicidio en grado de tentativa. Alias Caremostro se le atribuyen los hechos ocurridos el pasado 3 de agosto en el barrio Ciudadela Pipatón, en medio de un ataque sicarial, resultando heridas tres personas. Hay de anotar que este sujeto tendría vínculos con el componente criminal del Clan del Golfo y presuntamente desempeñaría funciones relacionadas con actos de sicariato. El Teniente Coronel Andrés Villegas, comandante del Batallón de Artillería de Campaña número 6, resaltó la importancia de este trabajo interinstitucional que permite dar resultados casi que en tiempo real. Continuamos de manera coordinada y conjunta, interagencial, dinamizando las capacidades operativas para reducir esos factores de inestabilidad. Y qué importante que se vengan presentando este tipo de resultados que, como dice acá nuestro subsecretario de Seguridad, se dan de manera casi que en tiempo real, después de un hecho y un incidente de esta gravedad. Entonces, manifestar que cuentan con nosotros. Seguimos trabajando desde todos los frentes con nuestras capacidades para que la acción sea de mayor impacto. Según las autoridades, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio en grado de tentativa, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades aseguran que continuarán trabajando con el fin de dar estos golpes a la delincuencia.